Bueno, ustedes ya habrán visto que no estoy sola y los jueves tampoco voy a estar sola porque el lunes y viernes tengo la compañía de Arios Sosa que viene con todo el deporte y hoy comenzamos un nuevo segmento también aquí en el noticiero que es tan importante como el deporte porque hay que empezar a informar mucho más cosas y bueno, finalmente lo podemos lograr en este año 2016 ya pusimos todo lo que es el deporte y ahora vamos a algo muy lindo para que todos nos vayamos preparando para lo que es el fin de semana así que hoy le damos la bienvenida a una persona muy conocida tanto en Cutarco como en Plaza Winkle que nos va a traer todo lo que es espectáculos, así que muy buenas noches Marian Love Hola Romina, ¿cómo estás Romy? Un placer estar aquí en la televisión un placer estar aquí en Canal 8 y obviamente con nuestros compañeros que me están recibiendo por supuesto está Darío por ahí dando vueltas, también le mando un beso grande a Marce, a Rorro que se encarga de todo y obviamente por recibirme también acá Sí, era algo que faltaba y cuando hablábamos con la producción se llamaba ¿a quién podemos meter de espectáculo? que realmente sepa y tenga ese target digamos para informar a la gente y bueno, has hecho mucho radio, la gente te conoce, estás en todo lo que es espectáculo así que bueno, hoy le vas a decir a todos los televidentes a partir de hoy, todos los jueves por supuesto lo que se viene en lo que es cine, teatro, un poco de la movida nocturna y también, bueno, recordatorios de música nacional e internacional por supuesto Romy, mira, te cuento que vamos a estar estrenando esta sección nueva aquí en el canal vamos a hacer espectáculos, van a ser los espectáculos Marian Love, espectáculos aquí en Canal 8 donde vamos a hablar acerca de toda la agenda cultural desde la agenda cultural aquí en la zona como también nacional e internacional uy que bueno, ya está saliendo todo qué placer, como diría Moria, por favor así que vamos a estar Romy acá disfrutando y obviamente te vamos a contar todo lo que va a pasar, por ejemplo, este fin de semana bien, para que la gente entonces empiece a tomar nota para que la gente tome nota y diga, bueno, mira, sabes qué, qué hago este fin de semana este fin de semana tenés un sinfín de cosas para hacer por ejemplo, te cuento aquí muy cerquita, en el gimnasio municipal va a haber una competencia, sí, va a estar la gente del caudillo, sí va a ser una competencia folclórica va a ser fantástica, mira, yo te lo aconsejo va a ser este sábado y domingo a partir de las 9 de la mañana donde van a estar participando en este festival y va a haber un premio incentivo de 20.000 pesos que va a ser acumulativo súper importante, sí, por supuesto, te cuento que estamos viendo imágenes aquí del archivo del canal, por supuesto que el canal tiene todo es un placer estar aquí con el canal y te cuento que además de esto del folclore que se va a hacer en el gimnasio municipal va a ser el sábado 10 y el domingo 11 así que ahí tenemos una agenda para este fin de semana y también te cuento que sos más joven o no sos tan joven y te gusta, por ejemplo, el BMX para la señora que está al otro lado de la casa dice, ¿qué es el BMX? son las famosas carreras en bicicleta esas bicicletas que hacen destrezas que vuelan por el aire y todo eso bueno, eso va a ser acá muy cerquita en El Chocón en Villa El Chocón también este sábado 10 y 11 vamos a estar con este show de BMX para vos que te gustan las bicicletas y te gusta toda la destreza nos vamos al Chocón acá cerquita agarras el auto no tenés auto te vas en la moto te vas como vos quieras y vamos a ver un super show y te cuento un poquito también porque vamos a hacer reseña de todo aquí en este espectáculo y vamos a hablar también al nivel internacional al nivel internacional vamos a tener un recuerdo espectacular porque estaría de cumpleaños él estaría cumpliendo 70 años estamos hablando del señor Freddy Mercury Freddy Mercury que es un icon de la música es el fundador del grupo Queen así que imaginate espectacular y que nos ha dejado todas estas joyas musicales estos videos y obviamente el creador de esta super banda él estaría cumpliendo 70 años y desafortunadamente se nos fue un 24 de noviembre de 1991 así que bueno estamos haciendo un mini homenaje al señor Freddy Mercury un diosor de la música un icon de la música aquí en los espectáculos aquí en el espectáculo en Canal 8 y obviamente espectáculos que van a estar de manos de Marian Love y estamos viendo un poquito estamos viendo un poco de lo que es la carrera de Freddy Mercury esos videos alucinantes y obviamente todo tipo de música que él creó junto a su banda Queen un espectáculo una persona que se nos fue y obviamente nos dejó todo su arte para que compartamos y que quede en la historia te voy a contar también de los estrenos porque también vamos a hablar de los estrenos y de las películas en este caso vamos a hablar de los trailers empezamos con las películas me encanta el cine ¿te gusta el cine Romy? mirá yo te traje algunas como para tener en cuenta por ejemplo vamos a empezar con esta que como estás viendo ahí en la pantalla ella prende y apaga la luz y esto tiene que ver con el terror el género es de terror y la película se llama cuando las luces se apagan un género de terror si te gusta el terror una señora una mujer una mujer cuando la luz se apaga ¿eh? no apagar la luz mirá que no se apague la luz en el canal por favor porque me desm... soy la primera que se desmaya terrible eso es para venir con alguien para tener con quien abrazar por supuesto acá en el canal tenemos hay unos cuantos cambiantes para abrazar ¿eh? pero esto se está estrenando en las salas esto se está estrenando en las salas Romy y obviamente porque estamos obviamente con toda la vanguardia aquí en el canal o sea que vos querés ver estas películas de terror bueno es un cine muy cerquita de por aquí o de la zona de donde estés y vas a poder ver estos estrenos en este caso género de terror entonces la película esta es la película cuando las luces se apagan ¿eh? terrible ¿de qué? ¿estamos aquí ¿estamos? no tenemos que encontrar más luz impresionante impresionante acá tenemos por ejemplo una reseña de la película bueno ya viste una colilla así que imaginate lo que va a ser la película y te tengo más te gusta la ciencia ficción te gustan las naves te gusta el famoso Capitán Spock te gusta el capitán más famoso creo que de la historia ¿sí? del Enterprise estamos hablando de Star Trek ¿sí? estamos hablando de la famosa película de viaje a las estrellas ¿eh? en la cual se está renovando como todo se renueva se está haciendo una nueva remake de la película Star Trek obviamente con mejores efectos especiales y todo nuevo ¿eh? ¿eh? let's hope this doesn't get messy this is where it begins Captain this is where the frontier pushes back what the hell is this I know why you're here why we are all here buenísimo qué ganas de ver películas me quedo enganchada qué querés la última como para que también sigas dentro de la gama del terror y sigue esta película sigue la saga estamos hablando de cuando te llaman esta es la llamada pero en este caso se llama The Arrow o El Aro 3 tercera saga donde vas a recibir una llamada y en siete días va a pasar lo que no queremos que pase come on we gotta get up I keep thinking about this story there's this video that kills you seven days after you watch it the second it's over the phone rings and this boy says seven days that's when she's coming for me you want to know about the girl in the well what does she want from me this mark on your hand it says rebirth what do you offer me mom she's here terrible terrible la película te gusta el terror bueno tenés todos los géneros acá estamos con Romy estamos temblando están buenas las películas a mí que muestra el género terror me encanta te gusta el terror bueno mira esto está como dicen fatal en España entonces a esperar digamos que se estrene también aquí en las salas de Cusacó se van a estrenar por supuesto sí obviamente estamos hablando de estrenos mundiales que obviamente traemos aquí al canal y te vamos a contar siempre y vamos a estar con el tema del espectáculo vamos a estar con el tema de espectáculos todos los jueves recuerden que todos los jueves vamos a estar contándote y te vamos a poner al día de todo lo que está ocurriendo aquí en nuestras ciudades y obviamente todo lo que pasa en la zona y a nivel nacional y mundial y vamos con un homenaje también a alguien que es nacional ella se llamaba Miriam Alejandra Bianchi pero sabes como era super conocida super conocida por ser Gilda Gilda la reina de la bailanta Gilda una maestra jardinera que bueno pudo cumplir su sueño de ser cantante y estamos homenajeándola y no solamente aquí sino en todos lados en Buenos Aires hace muy poquito el fin de semana se le hizo un homenaje que es lo que están viendo en un anfiteatro muy conocido de la ciudad de Buenos Aires donde muchos integrantes de la movida tropical le hicieron un homenaje a Gilda Gilda que obviamente sigue en los corazones de todos y sigue tan vigente como por ejemplo la nueva película que se viene de Natalia Oreiro donde va a ser el papel de Gilda buenísimo Gilda que divina Gilda un homenaje a Gilda la reina de la bailanta y te dijo vamos redondeando y vamos terminando un poquito el tema de espectáculos aquí cerquita en el Club Plaza en la ciudad aquí de Plaza Winkel se va a estar realizando un té show va a ser este domingo 11 a partir de las 17 horas donde va a haber sorpresas va a haber sorteos va a haber obviamente vas a poder tomar un rico té café y degustar cosas riquísimas y te cuento que esto lo organizan esto lo organizan los padres de Lepet número 10 esto es a beneficio del té show esto es a beneficio de los chicos de los futuros egresados y los padres están haciendo esto para recaudar fondos para el baile de egresados y también para el viaje de egresados que lindo a mi me encantan los té show me encanta porque aparte comés cosas riquísimas lo que no comentan tenemos que ir hay que ir a comer vamos a estar ahí vamos a estar pero por supuesto y me encanta así que las entradas no se pueden conseguir las entradas y te podés conectar con la gente a través del facebook de que los papás ahí están posteando y la entrada es una entrada que te cuesta entre 180 pesos y estás inclusive participando por sorteos y vas a ver un show nada sabe de que es para ayudar exactamente tal cual exactamente así que bueno entonces el té show se viene el domingo este domingo a partir de las 17 horas aquí en el Club Class en el Club Class puedes comprar las entradas ahí mismo podés comprar las entradas ahí mismo total o sea que tenemos todo eso para hacer la tierra del caudillo tenemos la agenda completísima para todos los gustos que le guste el tel que le guste el folclore es espectacular dejame agradecer a la gente que me pone bella primero quiero agradecerle a mi maquilladora a mi maquilladora divina que mirá me dejó hecha una muñeca para estar aquí al aire y se va a hacer cargo ella todos los jueves de dejarme bella así que le mando un beso grande a la colorada y te voy a pasar un chivex acá vamos a pasar un chivex porque ella es la colorada de los full time así que le mandamos un beso grande Ivana Ivana Méndez gracias a mi maquilladora y también le mando un super beso mirá como me dejó con estos rulos espectaculares Noraly Noraly bye Marian Love Cabello una alumna egresada de Marian Love Cabello porque ya van dos cursos por supuesto Romy así que imaginate para mí es un placer y que te parece aparte que tus chicas te peinen para salir en la tele mira que de hecho una muñeca nada menos bueno muchas gracias Marian por todo el abanico completo que nos trajiste de lo que es espectacular un placer y gracias por esta invitación aquí a canal 8 y obviamente este segmento en el cual vamos a estar todos los jueves con toda la información y todos los espectáculos así que no van a tener manera de decir que no pueden hacer nada al fin de semana por supuesto que no porque ya van a tener todo por adelantado lo que va a surgir durante el fin ¿qué te parece Romy? bueno que tengas excelente fin de semana nos vemos el próximo jueves nos encontramos